Bienvenidos a Giro Positivo, el único programa de noticias que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó a las seis primeras personas que se integrarán a su gabinete, entre las cuales se encuentra Marcelo Ebrard, quien será cargo de la Secretaría de Economía, y eso es positivo, porque es muy recomendable que las personas que han caído en depresión profunda se ocupen en algo. Al presentar a parte de su equipo, Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y lo bueno es que no le pusieron de ciencia, humanidades, innovación y tecnología, porque así sería la shit, y eso sonaría feo en inglés. Tras los nombramientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Sheinbaum está actuando con absoluta libertad y que él no le está recomendando a nadie, y eso es positivo, porque abre la posibilidad de que los temas estratégicos para el país sean operados por gente con un poco más de 10% de inteligencia y experiencia. El presidente López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum viajaron por primera vez juntos en el tren interoceánico de Veracruz a Oaxaca, y lo bueno es que una obra inaugurada por Porfirio Díaz en 1907, siga funcionando. Tras su peor periodo de sequía en 10 años, las tres presas que abastecen de agua a Monterrey aumentaron en 28% su almacenamiento debido a las lluvias, y eso es positivo, porque quienes hablan con frecuencia con algún regio, finalmente podrán escucharlo, quejarse de otras cosas diferentes a la falta de agua. Y para terminar, la casa en Nuevo León, valuada en 70 millones de pesos que será entregada a quien gane el sorteo del TEC de Monterrey, se inundó tras el paso de la tormenta tropical Alberto, y lo bueno es que este año no compré boleto, ni el pasado, están bien caros. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez, y le invito a verme en la siguiente emisión, aquí en todas las redes de Abejorro Media, o si no quiere no, como usted guste, gato o ese pastelera para el equipo.